Fue capturado por la Policía Nacional uno de los presuntos asesinos de Eros Marcos Fernández Tarazona y Claudio Marcelo Ortiz Badaraco, ultimados el pasado 28 de julio en las canchas sintéticas del Estadio Alberto Gallardo, mientras jugaban un campeonato de fulbito. A él, de acuerdo a las diligencias y a procedimientos especiales propios de la investigación, les indica como uno de los actores materiales de este execrable. El presunto asesino, Jonathan Calef Arika Azabache, fue detenido mientras caminaba en el cruce de las avenidas Tupac Amaru y 10 de julio, en San Martín de Forres. Quien actuó provisto de un arma de fuego motivado por la supremacía, la hegemonía de querer controlar estos espacios, donde se realizan actividades criminales por estos grupos conformados, tanto víctima como presunto actor, vinculados a temas de extorsión, microcomercialización de drogas y colexos. Fueron dos sicarios los que llegaron al Estadio Alberto Gallardo, compraron algunas bebidas y se dirigieron a las canchas sintéticas. Según las investigaciones, los sicarios acribillaron a Marcos Fernández Tarazona, mientras participaba del campeonato de fulbito. Fue llevado al hospital arzobispo Loaiza, pero no resistió y murió en el camino. Las balas también alcanzaron a Claudio Marcelo Ortiz Badaraco, quien quedó tendido sin vida con su ropa deportiva, en el campo sintético. Otro joven también resultó herido. Los sicarios huyeron rumbo a Loa Locaquetá. Este es una intención de carácter criminal de personas, que usted lo ve en su prontuario de vida, que solamente se han dedicado a llenar su currículo de vida con actividades criminales. Los fallecidos y el presunto homicida registran antecedentes por una gran cantidad de delitos, entre ellos robo y hurto agravado, lesiones graves y tráfico ilícito de drogas. Ari Casabache cumple una detención preliminar de siete días, mientras las autoridades continúan con las diligencias para que pueda continuar el proceso judicial en prisión preventiva.